Estamos acá en Tecnópolis desde el stand de Casa de Moneda homenajeando el primer aniversario de la puesta en circulación del billete del nuevo billete de 100 pesos de Eva Perón y la verdad que estamos muy contentos porque es gracias al impulso y el apoyo que nos dio nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner hoy el billete de Eva lleva un año y pudimos comprar un sueño de Evita que fue volver y ser millones y estar entre su pueblo que siempre la quiso y que siempre la apoyó y es un billete que marca un cambio de una nueva Argentina de una nueva Argentina que cambia la campaña del desierto por roca que Néstor en el 2003 cambió y bajó un cuadro de Virela y levantó en alto los cuadros de los 30.000 desaparecidos y hoy nosotros con una Eva, pero no solo esta Eva en este billete tenemos a Eva, tenemos el trabajo, la abundancia, la justicia social el bienestar de todos los humildes y de los argentinos y la verdad que estamos orgullosos de luchar y de pelear por una Argentina que tenga esos valores y que apuesta hacia el mañana y hacia adelante es un billete seguro, es un billete que causó innovación es un billete que el 9 de julio, nada más que un 9 de julio el día de la independencia, nos otorgó la Organización Internacional de Billetes y Monedas en Colombia el premio a la excelencia en el diseño la excelencia en el diseño de un billete está compuesto por el arte gráfico del billete y las innovadoras medidas técnicas y de seguridad este billete logró una simbiosis única de ser un billete bello pero que tener muchísimas e innovadoras medidas de seguridad y sobre todo la combinación, porque es un billete que tiene medidas de seguridad que el público pueda reconocer como un hilo de seguridad de 5 milímetros que tiene el retrato de Eva, que es el mismo retrato que está en la calcografía tiene una roseta verde que gira con un efecto tridimensional de barra tiene flores de ceibo que cambian de color cuando lo ponemos frente a la luz UV pero también tiene un montón de medidas forenses con lo cual es un billete sumamente seguro para el público y también para la industria o los bancos cuando quieran garantizar la calidad de este billete en primer lugar la posibilidad de tener unos padrones de mucha más elevada calidad mucho más complejos que en su factura que los de antes pero mucho más seguros, con fotografía, con un formato amigable con un lugar para la firma, con alta calidad, alta precisión y con un orgullo de que sea el Estado quien se encarga de tener el listado de aquellos que están en condiciones de votar en las elecciones primarias y en las generales los costos son absolutamente razonables, son mucho mejor que quede dentro del Estado una fuerte inversión, fundamentalmente porque la Casa de Moneda hizo una inversión tecnológica importante para poder dar este servicio con el más elevado nivel de calidad y con también el más elevado nivel de seguridad